Hay que ser, hay que ser, hay que ser, los mejores. En 1928, el de la ciudad, la zona de los oídos más ansiosos en toda la historia musical de México. Hoy, en la tierra de los hombres en el pueblo, en Moncora. Y se curten con entrega y trabajo, donde se aprende a crear caminos nunca antes trazados. En 1993, Teatro de la Ciudad de México. Seis meses consecutivos, con localidades agotadas. 1995, conquista en Europa, Polán, Francia, Alemania, Inglaterra y México. 1999, la Plaza México. 50.000 voces cantaron con toda la fuerza de la banda número uno de México. 15 de septiembre de 2000, el Zócalo de la Ciudad de México. 135.000 personas. El Grammy Latino también ha sido conquistado. La primera banda en ser reconocida, con el premio más importante a la música latina en todo el mundo. Arrollando en cuatro ocasiones. Y la primera organización musical de género grupero, invitada a tomar parte del show musical de los Grammys en 2003. 2000. El kawaii escucha por primera vez a El Recodo, convirtiéndose en el primer grupo en su género en presentarse en la isla. Recodo, recodo, recodo. The industry association of America. Association of America. Otorga la certificación por más de 500.000 jovias vendidas. Los discos son lo mejor de mi vida y contigo por siempre. La banda El Recodo es reconocida en los premios Lo Nuestro en 2001 y 2005. Como la mejor banda en la categoría regional mexicano. 2002. Mejor disco banda, contigo por siempre y mejor banda del año. Además ganadora en el mismo año del premio Billboard en la categoría Regional Mexican Airplay Track of the Year. La canción del año, y llegaste tú. Portada El Recodo en el 2003 en la prestigiada revista Billboard. Y el premio a la trayectoria Heart of Fame. Por sus 66 años de carrera en 2004. La primera banda es ser invitada a tocar en la Casa Blanca frente al presidente George W. El 5 de mayo de 2004. La banda El Recodo canta ante cientos de soldados latinos y marines uniformados. En servicio que combatían en Irán. En un portaaviones norteamericano en Virginia. Y en 2009. El suceso. Reconocimiento especial por su tema. Te presumo. Convirtiéndose en canción del año. Por cortarse 26 semanas en primer lugar de la radio en México. Y 19 semanas en primer lugar en Estados Unidos. El 9 de octubre de 2008. Es declarado el día de la banda El Recodo. Y el día de Don Cruz Lizárraga en Las Vegas, Nevada. En el 2008. Premio de las lunas en la Ciudad de México. A los mejores shows en medio. Y la luna especial. Y la primera y la única agrupación musical. Que lleva su música a los cinco contenentes del mundo. En el día de Don Cruz Lizárraga. Habiendo muy bien alto. El nombre de la banda El Recodo. Y el de México. La agrupación con más éxito dentro de la industria musical. Con más de doscientas producciones discográficas de balas. Y más de veinte millones de discos vendidos. A lo largo de su trayectoria. Cientos de escenarios. Y desde hace unos kilómetros y kilómetros recorridos. En cada una de sus vidas. Y en diez vueltas. Alrededor de la nueva. Esto es la banda El Recodo. De Don Cruz Lizárraga. Esto es la banda El Recodo. De Don Cruz Lizárraga. Seventa y cinco años de trayectoria artística. Lo confirma. Porque siempre seremos. Y siempre seremos. Y siempre vamos atrapalando. Y al mundo. Porque no solo basta con que no haya un sueño. Hay que tener coraje para lograrlo. Señoras y señores. Con ustedes. Seventa y cinco años de trayectoria artística. Seventa y cinco años de trayectoria artística. Que soy el tóro. Con una vaca. Con un chiquito. Lo que yo quiero es toriar. Con un chiquito. Y siempre. Con un chiquito. Con un chiquito. ¡Suscríbete al canal! 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 con mucho cariño por la invitación a esta posada de Impulsa 2015 a la gente que se encargó de realizar este evento de verdad, gracias por tomar en cuenta nuestra música nosotros encantados de venir a servirles de venir a alegrarles la noche de venir a hacer que pasen una posada déjenme lo digo con todo respeto una posada chingona compa hoy vamos a pasar un momento, ¿verdad que sí? así es, machete también está festejando su 50 aniversario por ahí mi felicidad de salida a todos ustedes gracias a todos ustedes por preferirnos y que se la pasen bien bonita nosotros nos arrancamos con más de los demás rancheros de San Luis de la Ángela